Música Bienvenidos a Volando Alto, mi nombre es Loreana Bello y la reflexión de hoy se titula Padre e Hijo El que me ha visto a mi, ha visto al Padre, Juan 14, 9 Jesús vino a representar a su Padre ante los hombres y ante el universo En el Foro del Mundo se representa el drama de los siglos La lucha sin cuartel entre el bien y el mal Dios insiste y el diablo resiste Dios es amor, dicen sus actos Dios es injusto, dice el calumniador Lo dijo en los atres celestiales y lo repite en el mundo Todos en el universo saben que Dios es amor Pero en la tierra no se asimila este concepto El hombre caído en pecado se ha vuelto obtuso Y ha adquirido las tendencias malignas del que lo venció No basta con escuchar las palabras del profeta que repite las palabras de Dios Con amor eterno te he amado Por eso el Hijo de Dios adopta la naturaleza humana Y hace lo que Dios hace siempre El bien por principio, por hábito y por impulso Jesús busca a los hombres y les habla palabras de esperanza Los cuida, los cura, los llama a su pecho de padre amoroso Se desvela por ellos, camina sobre el mar para socorrerlos Reprende las tormentas para protegerlos Los saca de la tumba Lo que hará al fin de la historia con todos sus fieles Pasa por las aldeas de los dolientes y deja en ellas osanas y aleluyas Sufre por ellos y en su lugar Permite que lo hieran y lo escupan Que lo azoten y lo maten en una cruz Más luego se levanta de la tumba por amor a ellos Vence a sus enemigos, el diablo, el pecado y la muerte Y los exhibe ante los habitantes de la tierra y el cielo Tal fue la misión de Jesús Convencer a los hombres de que Dios es bueno Demostrar a los habitantes del universo Que lo malo que se ha dicho en contra de su padre son calumnias En Jesús contemplamos a Dios El que me ha visto a mí, ha visto al Padre Dijo el Salvador Contémplalo hoy en los evangelios y contemplarás a Dios Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!